Ya, ahora estamos grabando, fíjense, pierden las mejores clases, compañeras, pero bueno, después la van a poder ver, bueno, recapitulando, sí, había un error en la cuestión online, lo voy a ver, porque algo pasó, algo raro pasa con el servidor de aquí en la universidad, que en todos los otros cursos model que ya tengo de otros años, como que para mí el banco de preguntas a la hora de hacer la prueba online es como transparente, puedo ver los bancos de preguntas de los otros cursos, pero con ustedes no sé por qué no, ya, como yo no tengo privilegios de administrador, soy un profe nomás, no puedo entrar a picar, entonces no sé por qué cuando a veces he traspasado banco de preguntas de ahí, porque lo que hay que hacer es la vía carretera, traspasarlo como un archivo y volverlo a subir a Mordley, entonces ahí parece que hice algunas cosas mal, ya, y por eso se mezclaron algunas preguntas, pero bueno, todo tiene solución, por último lo podemos repetir infinitamente hasta que salga bien, ya, pero cumple con el objetivo de que estén constantemente revisando, qué sé yo, bueno, entonces como alguna vez yo hice el curso de biología celular y como ustedes cachan harto de química, me he dado cuenta, más que el profe, entonces ahora que entramos en materia, entonces resucité unas clases antiguas que tenía cuando hacía biología celular, y vamos a hablar, pero ya más hardcore, de estructura de las membranas celulares, que es un, voy a poner un poco más serio con usted, ya no lo voy a tratar como niños de primer año, usted lo va a tratar como niños de cuarto año como se merecen, así que, vamos a hablar de estructura de las membranas celulares, lo tenía muy presente, pero me acabo de acordar que no subió este pdf al sitio web, pero cuando vuelva al laboratorio no solamente voy a subir el pdf, sino que voy a subir el video, ya, entonces, aquí hay algo nuevo, que es que voy a introducir un nuevo libro aquí a la bibliografía, que de hecho creo que está en la bibliografía, que esta clase va a versar del capítulo 10 de este libro, que es más o menos un clásico de la biología celular, que se llama un libro editado por el señor Bruce Alberts, que se llama Biología Molecular de la Célula, y quinta edición, y de este libro hay en las bibliotecas de la universidad, pero como yo quiero que no se lleven la molestia tal vez de ir a la biblioteca, está disponible en el sitio web, en la sección biblioteca del sitio web, esta edición, creo, sí, esta edición en español, ya, no obstante como esa edición en español, como usted se puede imaginar, alguien se tomó la molestia, que no fui yo, de escanear el libro, el escaneo es más o menos, se lee, qué sé yo, y las figuras se ven más o menos, por eso las figuras que salen referenciadas en esta presentación están en inglés, ya, pero corresponden a la del capítulo en español, porque tengo el pdf en inglés que está mejor, y de ahí saqué las imágenes, y hay otras figuras y cosas que no están en el libro, pero que yo puse el link, se fijan, a pie de página van a ver el link de donde saqué eso, y aquí hay muchos videos de YouTube, ya, eso que les gusta mucho a ustedes ver el video, entonces básicamente vamos a ver en esta clase todo el tópico de lípidos de membrana, y estamos grabando, y proteína de membranas, así que usen lenguaje académico, por favor, esa cámara tiene un modo, pero para eso necesito el camarógrafo, tiene un modo, que tiene una camarita chica para filmar al público, mientras ponen, claro profesor, sí, ya, pero como no puede estar en dos partes al mismo tiempo, pero si usted, alguna de ustedes se emociona en el futuro y quiere aprender algo de camarógrafo, podemos hacer cosas bien entretenidas, porque ese trípode es un trípode rasca, vale, no sé, cinco lucas, en cualquier parte, pero yo tengo un trípode profesional, ya, que si quieren aprender a hacer movimientos de cámara, díganme si se entusiasma, yo traigo el trípode profesional, ahí se ponen a hacer movimientos de cámara, de algo sirve, ya, entonces bueno, lo que ustedes deberían saber a fecha de hoy, la estructura típica de las bicapas la hemos discutido en las clases, pero este es como un trabajito de colegio, lo que uno aprende de las bicapas, qué sé yo, entonces nos va a interesar en particular, y a mí me llama mucho la atención de este esquema, porque no es tan trivial, porque le da importancia a las proteínas, como dice, proteínas intrínsecas de la membrana que están inserta en la membrana plasmática, entonces contrariamente de lo que uno aprende, uno siempre pone la membrana plasmática, así como una cosa, una caricatura, puede ser una cosa muy fina, así, y le pone por ahí unas proteínas insertas en la membrana, qué sé yo, pero fíjense que lo interesante, y por eso rescato la observación de este trabajo infantil de algún colegio, cómo se tomaron el cuidado de poner distintos tipos de proteínas de membrana, y con distintos tamaños, y proteínas de tipo globular, qué sé yo, eso lo vamos a ver, no es un esquema simple de la membrana plasmática, entonces rescato mucho esto que a veces lo que se ve simple, con materiales simples, no es simple, hay mucha biología detrás de eso. ¿Qué pasó con mi sistema de avance avanzado? Lo menos tecnológico de esta clase es esto, el puntero láser, se quedó como medio pegado, el computador, sí, ah, ya sé por qué debe ser, a ver dónde está la tecla, vamos a cambiar esto de acá, yo creo que es porque en la próxima imagen debería haber algo así como un video, fosfolípido, a ver, ah, no está, ya, entonces esto es un esquema más o menos del que ustedes ya conocen, fosfolípidos que son constituyentes de las membranas biológicas, de las membranas biológicas del tipo bicapa, y aquí dice el tamaño, 5 nanómetros, lo cual en términos de las proteínas es bastante grande, o sea, pueden caber, como dice acá, proteínas que son transmembranas, que atraviesan la membrana, otras que están como inserta y tienen un lado intracelular, y esto que hay acá, en este inserta que apenas se ve, pero si se acercan lo podrían ver, esta línea oscura es una membrana plasmática y se ve de cerca, súper bien, se ve que es una bicapa, se ve dos rayitas oscuras separadas por un, se ve como este pequeño sándwich, ya, entonces es la bicapa que ustedes ya conocen, no hay nada nuevo, y estos son los constituyentes de las membranas biológicas, entonces hay varios, hay varios componentes que son macromoléculas, como vimos en la clase pasada, que forman parte de las membranas biológicas, tenemos fosfoglicéridos, esfingolípidos y esterole, son los principales lípidos que están en las membranas celulares, entonces, aquí tienen por ejemplo, este debe ser el fosfolípido, un fosfatidil colina, fosfolípido, ya, y los grupos funcionales, fundamental, un grupo, una colina, un grupo fosfatid, un grupo glicerol, y estas dos cadenas de ácido graso, ya, y una de ellas, que tiene un enlace doble, que lo hace, digamos, no ser lineal, ya, y las propiedades químicas, ya la hemos conversado, ya la conocen ya de la biología y el colegio, es que esta parte de la molécula tiende a interactuar con el medio acuoso, y esta otra parte no, y es por eso que cuando, si uno toma una solución de fosfolípido, lo mete en medio acuoso, estas tienden a agruparse de una cierta manera, de tal manera que esta parte no quede expuesta al agua, ya, entonces, aquí hay una familia de fosfolípido, algunos con cargas distintas, lo cual va a determinar propiedades distintas de unión a proteínas, principalmente, en la membrana, ya, entonces, primera cosa que es distinto de lo que han conocido del colegio, todos los fosfolípidos no son iguales, y determinan propiedades distintas de las membranas. También, en la membrana plasmática, uno encuentra el famoso colesterol, que es súper importante para las membranas biológicas, y como vimos, conversamos en la clase pasada, es un precursor de síntesis de hormonas, entonces, muy importante el colesterol. Bien, entonces, aquí está la molécula de colesterol en el contexto de cómo se inserta en la membrana de los fosfolípidos, o sea, la bicapa de las membranas biológicas y la posición relativa que toma con respecto a los fosfolípidos. Entonces, como dice acá, traducido al español, como que rigidiza un poco la membrana, o sea, los fosfolípidos a esta altura, estífetes como que los inmoviliza un poco, con una especie de pegamento, pero queda una zona acá, una zona un poco más fluida que de las colitas de los áceos grasos, ¿no? Entonces, el colesterol tiene un papel estructural en las membranas biológicas. Entonces, aquí está lo que decía hace un rato, que si uno tira fosfolípidos en un medio acuoso, tienden a interactuar y agruparse. Entonces, por ejemplo, aquí está la acetona, aquí está el agua, y esto es... Estos no son fosfolípidos. No, 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 esto simplemente está mostrando cómo moléculas que son polares pueden interactuar en un medio acuoso. Entonces, como vimos, o sea, como ustedes vieron, en realidad, en la parte de biomoléculas, el agua, debido a la diferente electronegatividad que tiene el oxígeno con respecto al hidrógeno, tiene una distribución diferente, o una llamada densidad de carga, distinta en su superficie. Por lo tanto, sin precisamente formar, tener electrones disponibles para hacer enlace, tiende a tener una distribución no homogénea de la carga. Entonces, eso lo hace que sea una especie de dipolo que se organiza cuando está presente con otras moléculas de agua. Entonces, esto lo hace interactuar con otras moléculas y generar una cosa que me imagino que ustedes habrán discutido muchas veces, una especie de esfera de desolvatación en torno a los solutos que se ponen en solución acuosa. Y los fosfolípidos, cuando están en solución acuosa, tienden a organizarse. Entonces, la manera como más fácil, más simple de organización de un fosfolípido es la que se llama micela, que es simplemente una esfera con las colitas de los ácidos grasos mirando hacia el centro y la parte hidrofílica en el exterior de la esfera. Otra manera que tiene que organizarse es que si la forma es, por ejemplo, este en el caso de con una cadena de ácido graso, lo que le haría en el espacio tiene una forma más o menos como un cono y podría adoptar esa forma, pero si tiene dos colas es como si fuera una especie de cilindro. Y la mejor manera de empaquetar cilindros sería en una bicapa, que debería ser bastante grande para que no quedara expuesto estas zonas que no interactúan con el agua. En general, estas bicapas, o sea, estas como esferas de bicapas son más grandes que la micela porque necesitarían más moléculas para dar la vuelta completa. Y si ustedes pudieran hacer el ejercicio de poner una bicapa en agua, directamente un trozo de bicapa espontáneamente van a formar lo que se llama una configuración energéticamente favorable que es una esfera, porque para mantener esa forma no se necesita aportar la energía al sistema. Entonces de aquí recordemos las ideas de Oparín, de cuando vimos el origen de la vida, que él pensaba, como si quisiéramos hacer como la idea más sofisticada de lo que conocemos de estructura, él pensaba de que los primeros microorganismos o organismos vivientes eran especialmente esferas de lípido que se formaban espontáneamente porque para mantenerse en solución acuosa había que formarse una esfera y que de repente, al momento de formarse, atrapaban otras moléculas, otras moléculas orgánicas y eso generaba un medio distinto del externo y daba la posibilidad de que moléculas que no interactuaban en el medio acuoso pudieran interactuar en ese medio interno. Pero una idea bastante general y ambigua la de la señora Oparín, pero como vimos no tiene mucho respaldo de que eso realmente pudiera ocurrir. Entonces aquí tienen por ejemplo una foto verdadera de bicapas, aquí llamado liposoma. Los liposomas son de hecho una técnica de biología molecular. Usted puede empaquetar alguna molécula de interés en un liposoma y utilizarlo para inyectarle a una célula, por ejemplo, alguna molécula de interés. O de la otra manera, usted puede estudiar la composición de una célula, destruyéndola, centrifugándola y la fracción que corresponde al peso molecular, más o menos de los fosfolípidos, usted la puede aislar y se puede formar espontáneamente de estos liposomas y estudiar su composición, por ejemplo. Entonces los liposomas son bastante útiles desde el punto de vista de la biología molecular. La otra propiedad interesante que tiene, cosa que no es posible apreciar con estas caricaturas que hemos visto de las bicapas, es que las bicapas son fluidas, no son estáticas. y permiten un cierto movimiento de los fosfolípidos en la bicapa. Gracias. Entonces eso es muy interesante, que naturalmente hay una difusión lateral de los fosfolípidos, que los fosfolípidos pueden moverse por su lado de la monocapa, también hay movimiento rotacional de los fosfolípidos, pero rara vez, como dice el esquema, pasa de que se produzca este movimiento, que un fosfolípido pase para allá o viceversa. Como que requeriría bastante energía hacer pasar este fosfolípido para allá. Eso no ocurre. Por otro lado, estos enlaces dobles que hay aquí, que hacen que el ácido graso cambie su forma, contribuyen también a alterar el tamaño de la bicapa. Si no hay presente estos dobles enlaces, la membrana es más gruesa. Entonces, y este es un esquema que muestra la composición de fosfolípidos y porcentaje de colesterol de membranas plasmáticas de distinto origen. Vamos a ver cuál podría ser de interés aquí. Por ejemplo, la mielina, que es la membrana que recubre, por ejemplo, los axones de las neuronas motoras, que son las neuronas más largas que tenemos en nuestro organismo. Por ejemplo, una de las neuronas motoras clásicas que ustedes van a escuchar muchas veces en su vida es la del nervio asiático, ¿verdad? Que nacen acá y terminan por acá abajo, son relativamente largas. Yo como soy bajito, no son tan largas. Tienen bastante colesterol, ¿ya? ¿Se fijan? Otras, a ver que tienen poco colesterol. Ah, interesante. La mitocondria tiene poco colesterol. El retículo endoplásmico, que es una estructura interna de la célula que está sujeta mucho tráfico de sustancias que van flotando por su membrana, tiene poco colesterol. Entonces, como vimos hace un rato, el colesterol determinaba un poco como la rigidez de la membrana. Entonces, obviamente, solo viendo el tema del porcentaje de colesterol que tienen, nos puede dar una idea un poco de lo que está pasando en la membrana. Entonces, aquellas membranas que tienen mucho colesterol tienen que ser relativamente estáticas como la membrana de la... de los glóbulos rojos, por ejemplo. Los glóbulos rojos, una cosa que no cambia mucho de estructura, y en cambio el retículo endoplásmico está continuamente cambiando, ¿ya? Entonces, eso es interesante. ¿Qué es lo que es esto? No veo nada. Ah, esto es un video, creo, ¿no? A ver. ¿O no? Ya, eso no sé lo que es porque no veo nada. Y, ah, ya sé. Bueno, creo que ya era... e interesantemente hay un... hay algo que es relativamente nuevo, o sea, nuevo, digo, menos de 10 años. Recuerden que el profesor alguna vez le dijo que como es viejo, para mí 10 años no es nada, como dice el tango. Y, entonces, esto es de hace menos de, no sé, 10, 15 años, un concepto muy interesante que se llaman las balsas lipídicas. Resulta que hay ciertas células en que los lípidos forman, junto con proteína, una estructura que se mueve por la membrana plasmática, como un todo, ¿ya? y eso se le llamó dominio RAF, RAF en inglés significa balsa, ¿ya? Y, y que está constituido por ciertas proteínas de membrana, ciertos fosfolípidos en particular, ahí está marcado en amarillo, y ciertas proteínas con grupos de azúcar pegados a ello, llamados óleos acrílicos, cálidos, y creo que la siguiente, ah, claro, funcionan los videos, entonces aquí, este video súper corto, a veces que no, no hay mucho presupuesto en este video, ¿era eso nomás? Uy, que fome, ya, ¿se fijan? Esto es una proteína anclada a la membrana plasmática y se mueve como un todo, entonces como ustedes, aunque tal vez no sepan mucha biología celular, las típicas cosas que están ancladas a la membrana son por ejemplo receptores de hormonas, de neurotransmisores, y están ancladas en estos dominios particulares que se llaman balsas lipídicas, entonces alguien se preguntará, bueno, ¿y la balsa lipídica es solamente una cosa estructural? o sea, ¿es como un andamiaje que está puesto ahí? No, está sujeto a regulación metabólica, ¿qué quiere decir sujeto a regulación metabólica? que si no da lo mismo, si, o sea, existen enzimas que fosforilan, de fosforila y eso cambian su estructura y su funcionamiento, pero como no hemos visto metabolismo celular todavía, se lo, se lo adelanto. Entonces, es muy común que en la célula almacenen el exceso de lípidos como membranas que, como dice acá, son del tipo fosfolípido de mono capa, lo cual tiene sentido, porque como el lípido está dentro, que es hidrofóbico, obviamente va a tender a estar en contacto con los ácidos grasos de los fosfolípidos, así que no es necesario como una doble capa y se suele, ah, pues no, ni siquiera veis lo que está en el video, pero bueno, eh, es lo que está en el video, que están haciendo, es que está mirando al otro lado, ah, creo que, claro que, el experimento es echar fosfolípido en agua, ya, y ver qué pasa con distintos pH o lo así, creo, bueno, entonces, habitualmente las, eh, gotitas de, de lípido están construidos por una monocapa de, eh, de fosfolípido, y este también, creo que es un video, que es lo que, o una foto esto, a ver qué es lo que, claro, una foto que muestra cómo se están formando, no es muy claro aquí, pero, o sea, ahí se nota un poco más, que, este emplanta, cómo se almacena grasa, en, en células vegetales, entonces, también, los, las membranas biológicas, sirven para almacenar, grasa, que son fuente de energía, de energía, entonces, las dos bicapas, o sea, la bicapa de las membranas celulares, no es lo mismo, su composición por dentro y por fuera, ¿ya? hacia el espacio extracelular, hay componentes que no necesariamente están mirando hacia el espacio intracelular, entonces, por ejemplo, los típicos, son estos que se llaman los glicolípidos, que es azúcar más lípido, que son típicas señales de reconocimiento, de receptores, de hormonas, qué sé yo, y están mirando, obviamente, hacia el lado extracelular, cambio, al lado intracelular, como pueden ver, hay muchas cargas negativas, y el interior de las células tiende a ser muy negativo, con respecto al exterior, ¿ya? la ecuación de Ners, y esas cosas que seguramente han visto, o el cliro de Nonan, que ustedes ya tuvieron un físico químico, ¿no? ya, pero lo vamos a retomar en algún instante, cuando veamos canales iónicos, entonces, lo interesante, que, ¿qué es lo que reconocen, aquellos organismos que llamamos patógenos, y que son malos para las células? son precisamente, aquellos puntos de anclaje, que son, glicolípidos, que son receptores para, sustancias naturales, para señales naturales, que generan cambio, adentro de las células, y muchas bacterias, y virus, lo que hacen es, acoplarse a esto, y generar una respuesta, en favor de ellos, por ejemplo, una respuesta típica, de unirse a estos receptores, es generar una internalización, de la bacteria o el virus, al interior de la célula, ¿ya? esos mecanismos, los vamos a ver más, adelante, entonces, pueden generar que, lo que ustedes conocen, del colegio, como endocitosis, o sea, un plegamiento, hacia el interior de la célula, y un virus, y un virus se puede aprovechar, de ese mecanismo, de que eso, constituye una señal, de unirse a ese receptor, una señal, para ser endocitado, y una vez que está endocitado, puede hacer sus cosas de virus, y eso es una, claro, algo así, como un stop motion, ¿ya? de una bacteria, ¿qué será? Bueno, por ahí lo pueden ver, por aquí está el enlace, y no se nota mucho, entonces, en el caso, por ejemplo, del cólera, una, una enfermedad, que está relativamente, erradicada de Chile, por las medidas sanitarias, que tiene Chile, pero que está presente, en otros países latinoamericanos, especialmente, del ámbito subtropical, se debe, a que hay un, un, un fosfolípido particular, que es el que, donde la bacteria, se puede unir, a este fosfolípido, es el, como dice, el gangliócido, GM1, ¿ya? que está ahí, dibujada su estructura, que es un receptor, de superficie, y que le sirve, a, a la, a las toxinas, de, generadas por esta bacteria, para unirse, y gatillar señales, dentro de las células, ¿ya? Entonces, el modo de actuar, de muchas bacterias, tiene que ver con, eh, el unirse a receptores, de membrana, ¿ya? bueno, y lo hemos mencionado, cuando vimos proteína, que las, las proteínas, pueden unirse, a la membrana biológica, de varias maneras, pueden estar por encima, por abajo, atravesarla, entonces, ahora voy a mostrar, un poquito más en detalle, de algo que mencioné, a la pasada, cuando vimos macromoléculas, entonces, esto es una caricatura, de, más o menos, todas las formas posibles, que tendría, una proteína, que recordemos, es una, secuencia, lineal, de aminoácidos, o un polipéptido, también se suele llamar, todas las maneras, que tendrían, estas proteínas, de interactuar, con una membrana plasmática, entonces, hay de las, de las que, lo atraviesan completamente, de que lo atraviesan, con una, perdón, atraviesan completamente, con una hélice alfa, y además están ancladas, otras que, atravesan varias veces, otras que, atravesan varias veces, y forman una especie de poro, con varias subunidades, otras que están ancladas, de la misma manera, pero, mirándose al lado intracelular, que puede ser esta, otras que, anclándose a fosfolípidos, que tienen estos, estos, glicolípidos, se unen mediante, un puente de fosfato, a esas, a ese, fosfolípido en particular, y las otras interacciones, que puede ser, una proteína, transmembrana, que interactúa, con un, que es un sitio, de unión intracelular, para otra proteína, o, al revés, que, interactúa con una proteína, que viene del medio, extracelular, entonces, aquí está en inglés, para que vayan, entrenándose inglés, la descripción, de cada una, de ese tipo, de interacciones, de proteínas, con la membrana plasmática, ¿ya? Entonces, larga explicación, dependiendo del tipo, de fosfolípido, eso puede determinar, en qué parte, de la membrana está, entonces, aquí hay, por ejemplo, un, varios tipos, de fosfolípidos, que, al interactuar, por ejemplo, con, con puentes, con azufre, por ejemplo, con distintas proteínas, pueden anclarse, al medio, extracelular, entonces, si una membrana, plasmática, tiene este tipo, de fosfolípido, son candidatos, para que, esos fosfolípidos, estén, desempeñando, un papel funcional, de unir una proteína, de tipo, extracelular, ¿ya? Y, eh, como yo lo había mencionado, en algún instante, están las alfa hélice, aquí hay una, alfa hélice de, una animación, ¿ya? que, eh, a través, de, de interacción, de aminoácidos, que son no polares, mirando, hacia el exterior, pueden interactuar, y vivir, en este espacio, que es, hidrofóbico, ¿verdad? Entonces, una hélice alfa, puede atravesar aquí, gracias a que está compuesto, de aminoácidos, que no interactúan, muy bien, con el agua, y esa es la manera, en la cual puede insertarse, en la membrana, ahora, lo interesante, que, yo puedo tener, varias hélices alfa, con aminoácidos, eh, no polares, o apolares, interactuando, y algunos pueden, inclusive, formar grandes estructuras, entonces, aquí, no sé si se nota mucho, pero, esto de acá, es una célula, y esto es otra célula, entonces, esta gran estructura, es, es un canal, pero que está constituido, de, dos grandes, estructuras, eh, terciarias, que forman, esta gran estructura, cuaternaria, y solamente, cuando están uniéndose, y este canal, si no me equivoco, es, claro, es la, aquaporina, eh, había un señor, que se llama, se me olvidó el nombre, pero, trabajaba en la universidad, de John Hopkins, que, se le ocurrió, por allá, por los principios, de los ochenta, de que, la manera, en que el, el agua, pasaba, pues, nuestro organismo, era a través, de canales, yánicos, entonces, eh, la gente, cuando, o sea, cuando él propuso, esa idea, la gente se rió de él, dijo, pero, ¿cómo van a ver, toda esta estructura, proteínas, altamente dedicada, y compleja, a algo tan simple, como un canal de agua? ¿Ya? Muchos pensaban, que de alguna manera, había una especie, de difusión, por la cual, el agua, podía pasar, de un lugar, a otro, entonces, el señor, descubrió, y, la caracterizó, qué sé yo, a estas proteínas, que se llaman, las acuas aporinas, y, y se ganó, el premio Nobel, por eso, y es un canal de agua, suena muy, muy curioso, pero, el agua, no pasa libremente, en los sistemas biológicos, necesita, ser movilizada, y una manera, de hacerlo, en los riñones, particularmente, están, tiene gran presencia, de estas, estructuras, que se llaman, acuaporinas, que es un canal de agua, entonces, habitualmente, la manera, en que se constituyen, estos, estos canales, que son, tienen, múltiples, L6 alfa, no es que se sinteticen, como un gran canalote, y después, sean insertadas, habitualmente, la síntesis, no creo que eso, es como un tópico, ya más de, biología celular avanzada, la síntesis, de estos canales, ocurre, muy cerca, de la membrana, y en la medida, que se van, sintetizando, se van insertando, estas subunidades, estas hélices alfa, en la membrana, y después, de que, se hayan sintetizado, la suficiente cantidad, se, se doblan, y se agrupan, para formar, por ejemplo, un canal iónico, o, las acuaporinas, que, vimos, hace un momento, y, esta estructura, puede ser muy grande, entonces, no solamente, estos son, estructuras, un canal, conformado, por, hélices, del tipo, alfa, pero también, hay canales, más gordotes, más grandes, formada, por, láminas beta, que, recordemos, que son, polipéptidos, uno al lado, al otro, que están interactuando, en el mismo plano, y forman, una verdadera lámina, ¿ya? Pero, fíjense, la manera, en que se conforman, son como láminas, que van, en este sentido, es prácticamente, una cesta de mimbre, por llamarla así, yo que soy de chimbarongo, digamos, sé de estas cosas, del mimbre, que sí, entonces, como un tejido, muy interesante, de, de proteínas, con láminas beta, y pueden formar, grandes canales, a ver, no sé si aquí sale, lo que, por ejemplo, este, el, es una proteína, más o menos conocida, que es un receptor, gigante, que está en la, en la superficie de, de bacteria, y pueden pasar moléculas, relativamente grandes, ¿ya? Y como, y como mencionamos, simplemente mostrando, unos puntitos azules, muchas de estas, proteínas, que están ancladas, en la membrana, tienen, óligosacáridos, por lo tanto, se le llama, que están, glicosiladas, y la glicosilación, es una señal, muy importante, en los sistemas biológicos, porque determina, por ejemplo, la ruta metabólica, de las proteínas, a nivel, intracelular, a nivel, extracelular, tiene que ver, con el reconocimiento, de proteínas, por ejemplo, un sitio de unión, de una hormona, por poner un ejemplo, entonces, aquí tienen, esto por ejemplo, un linfocito, ya, con una, y todo lo que se ve, oscuro acá, son proteínas, este es como, un esquema, de lo que uno, está viendo ahí, proteínas, glicosilar, entonces, ¿qué son los linfocitos? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Les suenan los linfocitos? Celula D. Celula D. Ah, no, estoy confundiendo con los linfocitos. No, no, no son células de grasa. Son de la refensa. Tiene que ver con el sistema inmune, los linfocitos. Los linfocitos se cubren la, porque hay grasa. Bueno, hay varios, el linfocito que uno, como conoció del colegio, son por ejemplo, los linfocitos, que por phagocitosis, destruyen algunas células, es un tipo de linfocito, hay otros, que son linfocitos, que simplemente hacen presentación, de antígenos, y otras cosas, que tienen que ver con el sistema inmune, pero obviamente, para hacer, esa función, y es lo que muestra esta imagen, necesitan tener, una manera de reconocer, otros cuerpos extraños, y para eso tienen los receptores, entonces tiene una gran variedad, de proteínas glicosiladas, en la superficie. Entonces, como ustedes se imaginarán, muchas acciones, de estas células, para reconocimiento, de nuevas sustancias, que pueden ser dañinas, para el organismo, son la síntesis, de precisamente proteínas, de membrana, del tipo con, glicosilada, ¿sí? ¿Por qué tengo la duda, con respecto al mecanismo, de cómo funciona, el reconocimiento, de otras partículas externas, ¿cómo funciona? ¿Se pueden acoplar, mediante algún, como enlace preferente, que tiene la misma molécula, para reconocer a la otra, pero cómo funciona, no creo que se abre esto, oye, mira, tengo una molécula, ¿hay un mecanismo? Bueno, eso es, eso es, es toda una clase, que no está en este curso, digamos, que es de sistema inmune, pero básicamente, le puedo adelantar dos cosas, uno, hay lo que se llama, una inmunidad intrínseca, que es que la naturaleza, nos ha proveído, de un set, ya preestablecido, de receptores, que pueden reconocer, formas de proteínas comunes, por ejemplo, superficies de bacterias, o superficies de virus comunes, y hay otro, y ese es un, un stock, digamos, relativamente bueno, cuando hablamos, como de una, de una población, un tanto homogénea, como podría ser, la población aquí, de gente que vive en Chile, ya, y hay otro sistema inmune, que se llama, sistema inmune adaptativo, que, es más lento, porque primero, tiene que actuar, reconociendo sustancia extraña, tiene que haber presentación, de antígenos, y otro tipo de procesos, para finalmente, sintetizar esas cosas, que se llaman, los anticuerpos, ¿no? que van a reconocer, estas nuevas sustancias, que están actuando, entonces, el gran problema, por ejemplo, de esta, enfermedad, que ha vuelto a la palestra, que es el SIDA, que es un virus, que precisamente, infecta, a la, a los linfocitos, que tienen que ver, con todo ese proceso, entonces, eh, digamos que, ese virus, contiene, la glicoproteína, precisamente, para activar, el proceso, de ser, engullido, por las linfocitos, pero una vez, que está adentro, se libera, de esas cápsulas, que le permitió ingresar, y, puede, eh, capturar, la maquinaria, de síntesis, del linfocito, y empezar a producir, más virus, entonces, por eso, que es, eh, se llama, el virus, de la, inmunodeficiencia adquirida, porque, ataca al sistema inmune, ahora, en mi época, eh, juvenil, por allá, por los 80, era todo un problema, esto del SIDA, y, eh, por el tema, que no había cura, y no había tratamiento, y, y fue tan rápido, el desarrollo, de terapias, para atacar el SIDA, que precisamente, la terapia más conocida, eh, antirretrovirales, que, esto es un tipo, una familia de virus, que se llaman los retrovirus, eh, fue tan exitoso, eso, que de repente, la gente empezó a olvidarse del SIDA, la gente que estaba infectada, con SIDA, en vez de morirse, como pasaba en mi época, en los 80, empezó a, a convivir, con su enfermedad, como una, una, enfermedad de tipo crónica, así como, quien tiene diabetes, no sé, ah, tengo SIDA, ya va, hay terapia retroviral, y la gente, vive perfectamente, con eso, inclusive, si no me equivoco, está en el plan auge, o sea, el gobierno paga, a la gente, y tiene SIDA, y le da la terapia retroviral, que, antes era costosa, ahora es barata, de hecho, eh, cuando a mí me dio, en mi tesis de doctorado, herpes zoster, toda la gente que han tenido, ¿alguno han tenido, eh, la peste cristal aquí, cuando es chico? Sí, entonces, lamentablemente, los que hemos tenido, la peste cristal, el virus que ha, eh, metido en nuestro sistema nervioso, ¿no? y si en el futuro, ustedes están sometidos, a una condición de estrés, como por ejemplo, mi tesis de doctorado, mi sistema inmune disminuyó, y me dio, herpes zoster, que es bastante desagradable, digamos, que, es como tener dolor de oídos, permanentemente, y te toma un analgésico, y no pasa nada, ¿ya? Entonces, que, hay distintos grados, a mí, menos mal que no me atacó, el nervio óptico, hay gente que, inclusive, puede llegar a perder la visión, y, ¿ah? El esperzóster. El esperzóster, claro, y, y, y es porque ataca, la célula de los nervios, entonces, y, y los nervios que son, precisamente los nervios, que sensan el dolor, son los que son afectados, entonces, es como un dolor crónico, entonces, la terapia, para, atacar eso, y, y disminuirlo un poco, nomás, porque es medio lento, es terapia, eh, antiviral, igual que el del SIDA, son más o menos los mismos, los mismos antivirales, igual que el SIDA, entonces, tenemos estos antivirales, y usted, es interesante hablar de esto, hoy por hoy, la gente se relajó, como ya, uno supo por ahí, de que alguien tuvo SIDA, pero no se murió, porque existe la, la terapia antirretroviral, entonces, puede vivir con su enfermedad, eh, de manera, silenciosa, digamos, y, la gente se relajó, y ahora, eh, Chile, el país de Latinoamérica, de Latinoamérica, que tiene la más alta incidencia, de SIDA juvenil, entonces, ahora, toda esta semana, ha sido ese tema, ¿verdad? Porque eso es grave, es una epidemia, o sea, es, los que son expertos, en enfermedades, hablan de epidemia, y creo, si mal no lo recuerdo, ya se estaba, discutiendo, incorporar, lo que se llama, el, el test rápido, de detección del, del, del virus, o sea, se llama test rápido, porque el, el test, eh, que se llama ELISA, el test para detectar, eh, partículas retrovirales, es como medio lento, o sea, no, no es, no es así, como dice el otro, no es rápido, entonces, de un día para otro, eh, entonces, lo ideal, sería tener algo, así como, cuando la gente se mide, los niveles de glucosa, los que son diabéticos, algo que en un ratito, lo pueden determinar, claro, entonces, existe un test rápido, que, es medio impreciso, digamos, en el sentido, que puede dar falsos positivos, eh, pero, falso positivo, falso negativo, no sé cuál era el, el problema que tenía, falso positivo, creo, o sea, si tú estás con un cuadro viral, con un cuadro viral, de alguna otra infección viral, también la detecta, entonces, es como, pero es bueno, es bueno, porque es mejor, si pone la voz de alerta, entonces, tú, ah, ya, te hacía el, el que es más preciso, entonces, eso creo que se estaba discutiendo, algunos expertos, y el Ministerio de Salud, se lo, las nuevas autoridades del Ministerio de Salud, se lo han tomado muy en serio, entonces, alguna medida van a decir al respecto, y por qué está hablando, de cómo se reconocen los virus, porque, hay sitios de reconocimiento, que son proteínas de membrana, que están glicosiladas, entonces, esa es como la señal, el lenguaje universal, de reconocerse cosas, no es mágico, el sistema inmune no es mágico, está mediado por proteínas, y esto es un tópico, o sea, si usted el día de mañana, se van a la industria farmacéutica, les toca irse para allá, es todo acerca de esto, proteínas estructurales de membrana, reconocimiento, es un tópico, así, como simple se ve, es un tópico hot, digamos, de la investigación, y el desarrollo farmacológico. ¿Y? ¿Sí? ¿Por qué es tan difícil de encontrar algo que, una alguna para él, es una pregunta que no es tan trivial, porque si el profesor la supiera, sería rico, digamos, pero lo que se sabe de ahora, ¿cómo funciona esta, esta inmunidad adquirida? adquirida. Entonces, si usted tiene una infección de tipo, bacterial, lo que detecta nuestro organismo, nuestro sistema inmune, son las proteínas que conforman a la bacteria, ¿ya? después esas proteínas son procesadas por el sistema inmune y se generan anticuerpos. El anticuerpo simplemente es proteína que es complementaria a la forma de las proteínas de membrana de la bacteria, y lo que hace es unirse. Entonces, eso impide de que la bacteria pueda unirse, por ejemplo, a un receptor, ¿ya? ahora, es como poner un receptor flotante, por decirlo así, ¿ya? Porque sería, a ver, si su, claro, porque debería tener una forma más o menos similar al receptor natural, pero anda dando vuelta en el sistema, ¿ya? Sería peligroso que tuviera la misma forma la bacteria, porque empezaría a unirse a células en nuestro propio organismo, y eso generaría enfermedades autoinmunes, ¿ya? Es el principio de las enfermedades autoinmunes, que nuestro organismo empieza a atacar proteínas que se parecen a nosotros. Entonces, eso funciona súper bien con las vacunas, Las vacunas son, son proteínas de, por ejemplo, esta bacteria, pero que se le, se han seleccionado la cantidad de proteínas claves para detectar esa bacteria, y no la otra, ¿ya? Y para estimular tu sistema inmune. De hecho, lo que está de moda, hoy por hoy, en el cáncer, esta es, no ir a combatir, las células cancerígenas. Es un cambio de paradigma que ha ocurrido en los últimos 5 años, súper reciente. Ya, para combatir el cáncer, no tenemos que ir a combatir, o sea, la, como metáfora militar, no es que ir a combatir el cáncer. Lo que tenemos que hacer, es reforzar el sistema inmune. Y hoy por hoy, en Chile, hay terapia, inmunoterapia para el cáncer. ¿Ya? El problema es que hay que tener un buen seguro médico para, digamos, tener acceso a eso. Hay pocos lugares que sean top en eso. ¿Ya? Si me permiten, hacer una recomendación, su profesor que conoce, todo lo que sea cáncer, por ejemplo, Clínica Las Contes, es como lo top que hay aquí en Chile. Es lo más caro que hay. Pero ¿dónde están los expertos más grandes aquí en Chile? En eso, en inmunoterapia. ¿Ya? Entonces, pero ¿cuál es el problema con los virus? El problema es que los virus, de partida, no son seres vivos, ya tenemos un problema, ya aprendimos por qué no eran seres vivos. Y son un agregado de macromoléculas, que dependiendo de factores que nosotros desconocemos, a veces cambian su estructura. ¿Ya? Yo me acuerdo que cuando vacuné a mi hija en Estados Unidos para la influenza, que es una vacuna que es obligatoria allá, a cierta edad. Acá, creo que hace poco fue obligatoria o así. Me hicieron la pregunta, bueno, ¿de dónde venía usted? ¿Qué sé yo? Y el médico me preguntó astutamente, bueno, ¿usted sabe qué cepa es la que sirve para Chile? Porque él tenía muy claro que la cepa de viral que estaba presente en Estados Unidos no era la misma que Chile. Y de hecho, él la buscó en el banco de, en la base de datos de vacunas disponibles en su servicio médico estaba efectivamente la cepa que era, ya no me acuerdo cuál era el nombre, pero era la cepa que estaba de moda cuando era verano allá, acá en invierno, yo había escuchado que aquí estaba la escoba con la influenza no sé cuántito, mientras nosotros estábamos allá y dijo, ya, veamos si tenemos esta vacuna y si es que se le ocurre ir a Chile, digamos, en este invierno de allá, a ver si la tenemos. la habían tenido pues ya no les quedaba, así que ese invierno no vine a Chile. Y interesante porque dependiendo de cambios estacionales, del movimiento de la población, qué sé yo, hay distintas cepas o dicho desde el punto de vista de este curso, proteínas estructurales distintas que conforman los virus de una estación a otra. entonces el problema que vamos a tener este invierno que los epidemiólogos que los que estudian cómo se propagan las enfermedades en las distintas poblaciones pusieron la voz de alerta respecto a una cepa en particular de influenza que atacó muy fuerte en Estados Unidos, tan fuerte que produjo muerte de cientos de niños, que aquí hay un problema que ojalá ustedes no caigan en eso, que es el tema de la gente antivacuna. Está científicamente demostrado que las vacunas son buenas y que las vacunas no generan autismo. E inclusive ustedes que viven en las redes sociales no han escuchado no sé cuántas veces esos contraargumentos de la vacuna y así empezó en Estados Unidos hace yo, a mí me tocó vivirlo. A mí me tocó vivir cinco años atrás la epidemia de sarampión, una enfermedad que se pensaba que era radical acá en Estados Unidos. De repente hubo grandes brotes en el sur de Estados Unidos, menos mal que yo no estaba en el sur de Estados Unidos y murieron muchos niños. Ese es el problema. O sea, que mueran adultos, aún no puede darle un poco lo mismo, pero que mueran niños, que ellos no tomaron la decisión de no vacunarse, eso es lamentable. Entonces, ahora, la última noticia que fue en el verano y como viene el cambio de gobierno y todas las cosas que pasan en marzo y las patentes y todas las cosas que uno se le olvida después de eso, el gobierno decidió, el gobierno anterior, decidió adelantar la campaña de vacunación para, porque la, como hay mucho tráfico de gente entre el hemisferio norte y el sur, lo más probable que esa misma influencia que afectó el invierno de Estados Unidos afecte aquí el invierno chileno. Entonces aquí nos adelantamos un poco algo que es muy caro para un país como Chile y se produjo una gran vacunación de la gente prioritaria. Yo estoy esperando, digamos, que la USACH haga la convocatoria que hace todos los años normal a través del sistema de salud público de aquí de Estación Central para que ir a vacunarme para esa cepa que va a venir. Pero todavía no están esas vacunas disponibles. Si ustedes tienen la opción de vacunarse por favor háganlo. Entonces el tema de las vacunas para virus es complicado porque ¿qué es lo que tendrías que hacer para hacer una vacuna de un virus? Tenrías que primero disponer de una muestra pura del virus específico que te está afectando. Otro desarrollar estimular tu sistema inmune con las proteínas claves de eso que tienes que determinar cuáles son para desarrollar anticuerpos en contra de ese virus. El problema es que ese proceso que un proceso natural no lo puedes acelerar. Entonces si tú ya estás infectado con eso lo más probable es que si le meten más proteína de virus te enfermen por eso es que no sirven las vacunas para virus pero si lo que sirve es utilizar y es la terapia antirretroviral que una de las una de las cosas que sintetizan los virus es una enzima una enzima que trabaja para el virus transformando ARN en ADN o al raíz parece no me acuerdo bien y esa enzima viene codificada en los virus y se expresa digamos en la célula hospedera y la terapia antirretroviral lo que hace atacar esa enzima entonces no mata el virus sino que disminuye la infección y el virus como es una proteína tiene un cierto tiempo de duración también así que si tú logras parar el asunto el virus va a desaparecer del sistema bueno esto es una receta que se las dejo la pueden ver es como uno aísla proteínas de membrana a través de lo obvio que es con detergente para eso sirve el detergente para sacar la grasita y aislar proteínas de membrana entonces si usted algún día van a un laboratorio de biología molecular y empiezan a ver los reactivos que tienen muchos de ellos son detergente porque para poder acceder a material genérico que no es grasa uno tiene que sacar la grasa de la célula y para eso usa detergente claro que no son drive ni homo sino que son detergente un poco más especializado ya bueno esto como un poco que lo vimos que hay no da lo mismo el lugar de la célula hay proteínas y lípidos que están confinados a partes específicas de la membrana y que tienen que ver con funciones específicas en esa zona de la membrana biológica entonces esta escena que ustedes han aprendido del huevo frito de las células no es tal ya vimos que estaban las balsas lipídicas pero a su vez las proteínas están donde tienen que estar no andan dando vuelta por ahí no sé por qué me quedo así con esos saltos así entonces hay varias maneras las cuales se puede digamos localizar o fijar la posición de proteínas en la membrana entonces aquí yo voy a destacar por ejemplo esa que es muy interesante aquí hay unas proteínas de membranas pero que están ancladas por el lado intracelular o sea no todo tiene que ver con lo que esté presente dentro de la de la membrana sino que también con lo que está hacia adentro un típico ejemplo de esta situación y vuelvo a citar el mismo ejemplo son las neuronas las neuronas tienen proteínas que son receptoras de neurotransmisores y esas neuronas no están ahí flotando en la membrana sino que están ancladas por abajo a estructuras bueno en español se diría como estructuras de andamio que están por el lado intracelular y esas estructuras de andamio que están por el lado intracelular también son susceptibles de ser reguladas mediante enzima hay otra cosa importante que la forma de las membranas biológicas está determinado por otro tipo de proteínas que conforman lo que se llama el citoesqueleto entonces aquí tienen por ejemplo esta es una esta es como una membrana biológica al revés este es el lado intracelular y si se fijan hay una serie de proteínas que están aquí hay una que es típica que se llama la espectrina que es una proteína que lo que hace es armar una especie de andamio por el lado intracelular y le da rigidez a la membrana entonces aquí hay una fotografía que muestra estas cadenas de espectrina moviéndose en una membrana biológica y anclando la membrana biológica ahora lo interesante desde el punto de vista químico si lo pueden decir que el hecho de que existen estas proteínas anclando la membrana por el lado intracelular hace que sustancia que pueden difundir en la bicapa lipídica no lo hagan libremente entonces esto esto que hay aquí representa el movimiento browniano no sé de qué cosa no dice movimiento browniano de una partícula en una membrana biológica que tiene esta estructura y si se fijan no es muy browniano es decir ese browniano ¿se sabe del movimiento browniano? hay la ecuación de Ayssen muy bien saben más que yo muy bien entonces el movimiento al azar y no se mueven no se mueven para cualquier lado están restringidos en su movimiento cualquier sustancia que sea soluble en membrana no se mueve libremente por la membrana entonces esta ilusión que siempre hemos aprendido de la membrana que es fluida y que todo puede ir de allá para acá libremente eso no es cierto está todo altamente regulado en la membrana biológica también hay proteínas que pueden alterar su forma por el lado extracelular pueden darle una estructura rígida y aquí como dice hay proteínas que son membrane bending que significa dobladoras de membrana que pueden al pegarse en este caso por ejemplo al lado extracelular pueden doblar la membrana y darle una forma particular por último lo que hemos visto en esta clase fue los lípidos de membrana y distintas maneras en la cual proteínas de membrana interactúan con la membrana biológica y las cosas no son tan al azar entonces en lo que viene del curso vamos a ver una larga colección de ese tipo de interacciones en que está involucrado la membrana biológica no solamente la membrana que envuelve todas las células sino que las membranas que conforman los llamados organelos al interior de la célula así que esa es la clase de hoy jóvenes fue más cortita la clase o no no estuvo bien ya 45 minutos así que nos vemos ¿ustedes les toca la fiesta cachorra también o no? ¿se creen cachorros? eso significa un cierto grado de madurez yo por lo menos fui cachorro o mechón en mi caso aquí